Soy fan de su relación, porque en su lugar quisiera ser yo, y llenarte de besos de noche y de día, no sabes lo que daría de ganas en el amor, de tus vidas, a tu bien. Perraza, excelente y bendecido día, que andamos disfrutando, miren, ahí anda mi carnalito Oscar Calderón, él, él junto con Sofí Mesa, con Edgar González, son los culpables de escribir la rola de Juan de su relación, a la cual nos montamos juntos, a ellos son los que sí les va a caer la rola, yo no me la canté, y mi carnal también le va a caer, porque eres el productor de la rola, el arreglo y todo. No se enojen, es un amorcito, es un amorcito. Oye, no, pues le mandamos saludos a la raza, y yo le decía a la raza que, que pues finalmente, la vida está hecha canciones, de la vida salen canciones, mi raza, así que, esta es parte de la vida también, y la hicimos con mucho respeto y cariño para todos los que se puedan identificar con la rola. Fan de su relación. Estoy reproduciendo, gracias por el apoyo. Ánimo, muy raza. Saludos. Moriendo de envidia, soy fan de su relación, porque en su lugar quisiera ser yo. Llevarte de besos de noche y de día, no sabes lo que daría. Soy fan de su relación, aunque no quisiera, no tengo otra opción. La neta, les mando puras buenas vibras, que les salga bien la movida. Ojalá les dure ser la sensación.